Eres una hermosa persona, y este vídeo es para ti. No importa lo que nos digan las modas, no importa lo que digan las revistas, la televisión, ¿qué más da? Las modas pasan. La belleza no está ahí fuera, no está en la idea, no está en la televisión. Si no, miremos un poco atrás. Hace muchos años, las mujeres hermosas no tenían nada que ver con lo que hoy conocemos como mujer hermosa, y los hombres igual. ¿Lo que se consideraba antes un hombre hermoso? Ahora no lo sería. Antiguamente, hace muchos, muchos años, las mujeres grandes, gruesas, eran hermosas. Ahora, según dice la moda, no es así. Los hombres, con vello, peludos, hombres duros, rudos, más vastos que una piedra. Eran hermosos. Ahora, nos dicen que no es así. Entonces, ¿qué es algo hermoso? Si no es más que una idea que nos dice la televisión y las revistas. Pues si no es más que una idea, esa idea se puede cambiar. Mírate al espejo y dime qué ves. Mírate. ¿No eres una persona hermosa? Yo sí lo creo. La hermosura está en el corazón. Y no, no me refiero a que la belleza está en el interior. Me refiero a que la belleza está en el corazón de la persona que mira. Una persona con malos ojos verá muchas cosas feas. Incluso a personas hermosas las verá con el único propósito de conseguir algún beneficio. Cuando tú te miras al espejo, tienes que ver una hermosa persona. Tienes que ver la belleza que tienes, que irradias, tus ojos, tus labios, la forma de tu cuerpo, tu pelo, el color de tu piel. ¿Qué importa si tienes muchos lunares? ¿Qué importa si tienes un ojo de cada color? Eso es hermoso. Te hace diferente. Todo eso forma parte de ti. Eres tú. Y tú te tienes que ver como una persona hermosa y así los demás te verán igual. Yo estuve muchos años pensando que no era hermoso. Iba con la cabeza agachada, con el cuerpo encorvado. Hablaba bajito, para no molestar. No tenía muchos amigos y la verdad las relaciones iban bastante mal. Imagínate. Hasta que decidí cambiar y me dije, hey, yo soy una persona hermosa. Me miré al espejo. Recuperé la posición, sonreí y me dije, sí, tú eres hermoso. A partir de entonces cambió todo. Caminaba más seguro, más alegre. El mundo era diferente. Las relaciones cambiaron completamente a mejor. Y sí, hay mujeres que me han encontrado hermoso. Incluso hombres, aunque no sea mi gusto. Por eso te digo esto. La hermosura, la belleza, está ahí. Y lo que nos digan las modas no importan. Son solo una idea. Y las ideas se pueden cambiar. Por eso, mírate al espejo. Sonríe. Mírate y di, eres una persona hermosa. Tienes que darte amor. Todas las personas en el mundo son hermosas. Tienen bonitos ojos, bonitas sonrisas. Bonito el peinado, el pelo, color de piel, la forma de caminar, el sonido de su voz. Nadie es perfecto. Todos tenemos defectos. Pero también tenemos virtudes. Y esa es la belleza. Mira lo bueno que tienes. Y lo que creas que es un defecto. Y lo que creas que es un defecto, no lo mires de esa manera. Simplemente es algo que a ti ahora mismo te parece algo más. Pero no lo es. Considéralo bueno también. Eres tú. Forma parte de ti. No son más que ideas. Ideas que tenemos en la cabeza de que eso simplemente no es bonito. Por ejemplo, en mi caso, soy demasiado delgado para la altura que tengo. Entonces, ¿no soy hermoso? ¿Quién me lo va a decir eso? Si para gustos colores, vendrá una mujer a decirme, no, es que eres demasiado delgado, no me gustas. ¿Y qué? No importa. A esa persona, pues no le gusto, no le parezco un hombre hermoso. Pero hay otras que sí. Entonces, si hay personas que dicen que no y hay personas que dicen que sí, ¿quién tiene razón? Tú. En este caso, yo. Yo me considero hermoso. Y tú deberías comenzar a hacer lo mismo. Porque si te tienes que fiar de lo que diga la gente, un día será que sí y otro día será que no. Confía en lo que te dices tú y en lo que te dice el corazón. Y tampoco confíes en lo que te digo yo. Simplemente toma la idea y pruébala. De verdad. De corazón. Este mensaje es para ti. El mensaje es para ti.